Hola, feliz viernes. Soy Stephanie Carnes, la trabajadora social de PNW BOCES Tech Center y estoy aquí con ustedes para su día de diarios. Pues la pregunta para hoy es, si podrías volver a hacer un momento en tu vida, ¿cuál momento sería y qué cambiarías? Gracias y nos vemos lunes.